¡Suscríbete! 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 No es la guitarra con los más graves potentes en todas las guitarras que he calado anteriormente, compas. No es, pero sí es la guitarra mejor balanceada. Me refiero a una claridad increíble, con unos graves agradables, eso sí. Escúchalo más. Y bien cómoda, la verdad que sí. ¡No mames! ¡Se siente bien perra! La neta, agrada bastante su sonido acústico. A mí me gusta, compas, le puedo dar un 8,5. La neta, se acerca muchísimo al 9. Está muy perrona. Tiene un sonido acústico perrísimo, amigos. ¿Creen que tienen algún parecido estas dos guitarras Álvarez? Sí, compas. Sub-Puente. Es una forma muy fácil de distinguir una guitarra Álvarez, compas. Sub-Puente es propietario de Álvarez. Así como todas las otras marcas de guitarras, te ofrecen una división barata, una gama media, y la guitarra te pasaste de verga. Está muy perra. Bueno, compas, FD suele ser la guitarra gama media, contiene afinadores chingones, trae una pastilla de calidad, está muy bien construida, está muy anunciado su sonido acústico. El paquete, perfecto, compas. Se las quiero recomendar, la neta, pero bueno, sigamos en este video. Aprendamos más sobre esta guitarra. ¿Cuánto creen que cuesta una Álvarez usada? Esta suele estar en perfecto estado. Saludos a mi amigo Nicolás, que me la prestó para el video, amigo. Muchísimas gracias. Está muy perrona tu guitarra. Y pues, una sí, compas, te la vas a encontrar por 400, 500 dólares, tal vez. La neta, jálense por una Álvarez. FD. ¿Qué quiere decir F? ¿Saben por qué se llama F la guitarra? ¿En esa? F, Fusion, fusiona aquí un cajón tradicional con una guitarra compacta. Como pueden ver, esta guitarra aquí, esta Álvarez está perdísima, compas, está. Tiene un cajón completo, full size Dreadnought con Cutaway. Pues, la neta, es bastante más compacta la FD, como pueden verlo ahí. Entonces, lo chingón, compas, es una guitarra compacta con el cajón tradicional. Es una guitarra, la verdad, que, pues, única en el mercado. Así que, si te interesa una guitarra más delgadita, pero con el cajón Dreadnought, Cutaway, la neta, pues, hay pocas en el mercado. Esta es una de ellas. Te la puedo recomendar porque sí es caliente. Para ti, ¿es un Dreadnought breaker que el cajón de la guitarra sea compacto? Refiriéndome a lo grueso. La neta, creo que en esta ocasión no, compas, porque no le falta sonido. Está muy cómoda la guitarra y aparte es compacta. Entonces, pues, hay cierto mercado para estos tipos de guitarras. Creo que si andas buscando una así, pues, no hay muchas opciones. Solamente FD Álvarez. Y pocas más, pero no es un Dreadnought breaker. La neta, no. Hora de repasar las especificaciones de esta bonita Álvarez, compas. Vamos a darnos cuenta qué pastilla trae, qué maderas, de qué está construida, qué afinadores, compas, el precio y muchísimas cosas con esta toma mamalona. Así que disfruten esta guitarra. Introducida al mercado en el año 2012. Precio MSRP 750 dólares. Cuenta con una tapa sólida en madera abeto macizo, costados y parte trasera en madera caoba. Esta guitarra tiene los mejores afinadores del mercado, nada más y nada menos que Grover N Gold. Y todo su hardware en chapeado oro. Álvarez Made in Korea te ofrece los mejores componentes al mejor precio sin sacrificar la calidad del instrumento. Su sistema electrónico 600 Mark M2, bastante sofisticado, te permite añadir una pastilla auxiliar. Puedes ajustar fase y muchas frecuencias. Hmm, sí, muy chingón, pero bastante complicado a la vez. Cuenta con los mejores componentes, amigos. Ahorita la pondremos a prueba. Se ha llegado la hora de poner a prueba la pastilla de esta guitarra Álvarez Compas. La neta, espero que suene bien, bien balanceada, es muy importante. Y que esté al nivel de lo que está toda la guitarra, compas. Las expectativas son muy altas porque está muy bien construida esta guitarra. Esta canción se va a llamar Tatuajes. La neta, espero que suene bien, bien balanceada, es muy importante. Yo les voy a decir la neta, sí está agradable, pero está muy difícil. De regular, compas. Yo batalla mucho, como pueden ver, no está flat la pastilla. Entonces, pues, la neta les va a ocasionar un dolorón de cabeza esta si se la llevan a las tocadas. Porque hay muchos botones, hay muchas, muchas palanquitas que moverle. Y, pues, no sabes, no estás seguro si estás agarrando el mejor sonido. Es lo único malo, creo, porque lo demás de la guitarra, todo es excelencia para el presión. Se las recomiendo. No, que la compren, sí, si la encuentran barata, compas. Entonces, es una chulada de guitarra, bien equipada. Solo, pues, háganle a un ingeniero ahí para que regule machín y ya, no se quejen. Hay dos mejores afinadores, la mejor pastilla, la mejor construcción, el mejor balance en sonido. Mames, y es una guitarra coreana, amigos. O sea, me refiero a que lo más barato está de China. Lo de en medio es de China, compas. Imagínense una guitarra Álvarez japonesa. La neta, está interesante. Muy pronto la vamos a tener aquí en el canal. Me muero por calar una guitarra Álvarez japonesa. Callaway, lo cierto, la que aparece en pantalla, compas. Si alguien tiene una, compas, préstenla aquí. Quiero hacer un review. En conclusión, esta guitarra se gana la recomendación de su compa Hyrule TK Power. Es barata, amigos. Ofrece muchísima calidad. Los mejores componentes en electrónica. La neta, agarras muchísimo valor por tu dinero con una guitarra FD de Álvarez. Y la verdad que todas las Álvarez están bien chingonas y baratas, compas, para lo que agarras. Entonces, sí, se las recomiendo. Y vamos a estar trayendo más guitarras Álvarez al canal. Ha sido todo por este video, amigos. Espero que esta guitarra haya sido de sagrado. Déjenmelo aquí en los comentarios. Si es una de las que les gusta, que ustedes consideran si andan en el mercado por una doserola. La neta, compas. Sin echarle muchas flores, se las puedo recomendar porque sí está muy chingona la guitarra, ¿ok? Bueno, Ricky, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó, Timmy? No, yo quiero la guitarra roja. Ok, bueno. La guitarra roja para Ricky. Si te ha gustado la guitarra FD y el próximo video deseas que sea esta Álvarez AD60, pues, comenta al amigo. Compas, ahí lo te hará caso. Rápidamente le hará el review para que disfruten y sepan del monstruo de guitarra que traigo aquí en los comentarios, compas. Se las quiero recomendar, pero tenemos que saber qué contiene, cómo suena. Vamos a poner la prueba. Así que, aquí los espero. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, compas. Ánimo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal que se viene más contenido sobre guitarras y otros temas musicales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!